Detrás de muchas objeciones que la gente tiene sobre la fe cristiana, tantas argumentaciones, razonamientos, críticas que uno tiene sobre el cristianismo, finalmente uno se da cuenta que lo que hay detrás es simplemente que esto les parece un aburrimiento. Sencillamente no tiene nada que considerar ni darle vueltas porque lo que le parece es que esto es un rollo, algo que realmente le sobra en la vida y que lo único que hace finalmente es hacerla más pesada de lo que ella es. Y tristemente nosotros a veces somos responsables de haber dado esa imagen del cristianismo. Tenemos que reconocer que precisamente la gente no piensa en la fe como algo que sea una causa de alegría, ni mucho menos en la vida, sino todo lo contrario. La impresión que damos es que esto es una carga, que es un peso difícil de llevar. Y es por eso que nos chocan palabras también como las que tiene aquí Eclesiastes en nuestro texto. Dice así el predicador, el observador de la vida, pero también quien nos muestra la palabra de Dios y su sabiduría en este texto de Eclesiastes 11, versículo 7. Dice en el verso 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, dice, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en los tin tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre estas cosas, sobre todas ellas, te juzgará Dios. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dice la palabra de Dios. Muchos ven aquí, como tantas veces en este libro, algo contradictorio. ¿Cómo puede haber, por un lado, este llamado, exhortación a la alegría, a disfrutar de la vida casi sin medida? Fijaos bien en la expresión. Dice, alégrate, toma placer en tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, dice, y en la vista de tus ojos. Cuando tantas veces en la Biblia lo que se advierte es del peligro del corazón, de lo engañoso que es seguirlo, de cómo nos puede llevar el camino, y qué diremos de los ojos, cuántas advertencias hay a veces de la tentación, de lo que puede significar la vista. Muchos, por lo tanto, han sacrificado este elemento vitalista de la Escritura, ¿no? Y consideran que esto sobra, que en la Biblia realmente ya la gente se alegra suficiente. Si encima le vamos a dar más ánimo para ello, estamos perdidos. Mejor hablar de la segunda parte, ¿no? De la advertencia que tiene el Señor y no centrarnos demasiado en lo primero. Y claro, como cada vez que sacrificamos algo de esas dos partes de la vida y de la realidad que nos muestra la palabra de Dios, nos perdemos una gran parte de lo que el Señor quiere enseñarnos. Y además, esto no añade, sino que resta realmente de lo que Dios nos quiere decir. Por eso debemos contemplar ambas realidades ahora a la luz de esa palabra de Dios. Y hacerlo a la luz del día, como hace nuestro texto. Nos dice que suave es la luz, que agradable es a los ojos, ve el sol. Aquel Dios que hizo la luz desde el principio, en el Génesis, es el que todavía ilumina cada día de nuestra vida. No debemos dar por obvio y natural que el sol aparezca cada mañana. Que cada día haya un nuevo amanecer. ¿Quién no ha vivido realmente la oscuridad con la que a veces acabamos los días, por la noche viéndolo todo negro y sin ninguna salida? Y de repente es como que al amanecer de un nuevo día todo tiene otra perspectiva, se ve de otra manera. No estás tan desesperado, sino que empiezas a tener cierta confianza y aliento. Y esto es una señal también que Dios ha puesto en la creación, pero que también ilumina nuestra vida. La realidad de que su gracia es nueva cada mañana, como dice Lamentaciones. Y que el Señor nos muestra cada vez, cada día de nuestra vida, su favor y su misericordia. Por lo tanto es de ingratos no reconocerlo y no ver la realidad de ese sol y de esa luz que también ilumina nuestras vidas. Es cierto que el Señor Jesucristo es ese sol de justicia que brilla y da luz para la vida eterna. Pero no debemos despreciar tampoco esa luz y ese día que el Señor hace también para todo ser humano como muestra de su gracia. Y nos dice que aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, ha de acordarse también que los días de tiniebla y de oscuridad son muchos. Por lo tanto es cierto que comparativamente en la vida parece que estamos más en un valle de lágrimas que en esa felicidad continua que muchas veces quisiéramos que fuera a nuestra vida. Sin embargo, la invitación es aquí al vivir el presente, la realidad que el Señor nos ha dado. Es cierto que hay días oscuros, que hay momentos en los cuales uno preferiría no estar vivo, pero sin embargo, cuando el Señor nos permite esta oportunidad y esta ocasión, lo que debemos ser es agradecidos y reconocer del Señor que el Señor ha hecho permitir que este día brille su luz y debemos reconocer la esperanza que nos da con ello. La vanidad de la que se nos habla aquí también, como hemos dicho a lo largo del libro, no nos habla de una falta de sentido, de propósito, como si fuera un filósofo existencialista que está diciendo la futilidad de la realidad de la vida, sino que está hablando de la temporalidad, de lo efímero. Tenemos que tener claro a lo largo de todo este texto que cada vez que dice todo es vanidad. Lo que nos habla es de esa realidad que todos percibimos. A medida que van pasando los años nos damos cuenta como la vida pasa sin darnos cuenta. Y nuestra juventud y adolescencia ha quedado ya muchas veces olvidada. Cuando estamos en esos momentos de nuestra vida parece que toda la vida está por delante, que todo es posible, todo son expectativas y esperanzas. Y hay algo único en la adolescencia y la juventud que no debemos, desde luego, permitir que los jóvenes pierdan de vista. Es un tiempo único en nuestra vida. Es un momento, una ocasión especial en la cual vivimos las cosas de una forma que nunca más volveremos a vivir. Es un periodo de nuestra vida generalmente en que uno está libre de ciertas cargas, de responsabilidades, en que tiene unas oportunidades que no volvemos a tener nunca más. Y por lo tanto no le hacemos ningún favor al joven oscureciéndole esos días. Es la oportunidad que tienen también de vivir ese tiempo. Pero tenemos que ser conscientes, como dice nuestro texto, que es efímero, que pasa rápidamente, para que nos damos cuenta la juventud ya se ha ido de nosotros. Y tenemos que tener siempre conciencia de ese carácter transitorio que tiene la vida. Todo este capítulo que hemos estado viendo, el capítulo 11, se recordaréis que habla de la oportunidad, de la ocasión que nos da la vida en cada momento. Y esto tenemos que tener en cuenta que es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Le preguntaban a la esposa de William Buttle, que fue el fundador del Ejército de Salvación, este movimiento que surge en Inglaterra para llevar el Evangelio a los barrios bajos, en las tabernas, donde estaba la gente en la calle, destituida y sin esperanza. Trajo ese movimiento durante mucho tiempo, la esperanza del Evangelio. Y la mujer de Buttle vivió muchos años, 103 años, le entrevistaron en la BBC, en la televisión británica, sobre cómo veía la vida a esta mujer. Y en la entrevista de la BBC, dice esta señora, la esposa de William Buttle, dice, bueno, la vida está llena de misterios, cosas que no entiendes o no comprendes, pero sin embargo te puedes alegrar en ella. Con 103 años, ¿no? Y decía, todavía te puedes alegrar en ella. Es cierto que la vida, aunque pasen los años, sigue siendo un misterio. Hay mucho de ella que es aprehensible, con H, o sea, que no podemos realmente hacer del todo nuestra comprender, pero sin embargo tenemos que vivirla con ese asombro, con esa maravilla de esta mujer, entendiendo que es una oportunidad también que la vida nos da, por muy avanzado también que sea la edad que tengamos. Y es así que debemos aprovechar el presente. Todo este capítulo nos habla de ello, de cómo utilizar este tiempo, dejar pasar esta ocasión. Y por lo tanto, el creyente tiene que vivir así la vida. Para nosotros no existe jubilación de la vida. Puede que tal vez nuestra ocupación laboral haya pasado, pero tenemos precisamente años, tiempo de oportunidad que debemos usar en nuestra vida. Y así nos invita, con ese vitalismo que tiene el texto de Eclesiastes, que está lleno realmente de aliento a aprovechar, a utilizar el tiempo que Dios nos ha dado. Y así el joven ha de encontrar alegría en su juventud. Muchas veces vemos la juventud como muy despreocupada, pero olvidamos también otro lado de la adolescencia, que es ese lado de agobio, de inquietud, de ansiedad, de tensión. Las expectativas también que hay para uno cuando uno es joven. Y por eso también tenemos que recordar que hay lugar también para la relajación, para disfrutar de esa vida también en la juventud y adolescencia. Y encontrar placer en ella. Muchos ven este mensaje como hedonista, incomprensiblemente fuera de lugar en la escritura. Pero realmente es esto lo que nos enseña la Biblia. Ciertamente vemos que la escritura nos muestra que podemos encontrar placer. Y nuestro Dios no es enemigo del placer. No es el gran aguafiestas que se complace en que esto se convierta en un funeral y no haya alegría. El Dios de la Biblia es también un Dios que nos llama a alegrarnos, a encontrar placer en la vida. Y esto a algunos nos cuesta bastante. Nos resulta tan pesada, tan agobiante, tan angustiosa la vida, que perdemos de vista ese sentido realmente de satisfacción, de placer. El Señor Jesús, sin embargo, cuando vino a este mundo a cumplir ese propósito divino, llegado el tiempo, nos dice que vino a traernos vida, dice el Evangelio. De Juan, vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que nuestro Dios es un Dios de vida. Y aunque la muerte es una realidad, y la sombra y la oscuridad que trae también su cercanía nos puede hacer apesadumbrados, no debemos perder de vista también que hay vida y que hay satisfacción. Y el placer viene de conocer al Señor y de disfrutar de su propósito para nosotros. Y cuando nuestro corazón está en armonía con el corazón divino, podemos atender a las palabras que aquí nos dice Eclesiastes. Nos dice, anda en los caminos de tu corazón. Ese corazón, por supuesto, que no es el sentido engañoso que nos lleva en el camino de la perdición, sino es el corazón que está en consonancia, en armonía con Dios mismo. Cuando nuestro corazón es conforme a Dios, podemos seguir los caminos de nuestro corazón. Y vemos que aquí se anima también, por lo tanto, a entender que lo que Dios nos llama es también lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que sea también nuestra voluntad. Hay cristianos que piensan que lo que Dios quiere para ti siempre es lo contrario de lo que tú quieres. Mira, yo no tengo esta capacidad para hacer esto, pero Dios quiere que lo haga y esto es lo que me llama. Tú no tienes ninguna inclinación a hacer algo, pero el Señor siempre te llama a lo que tú no deseas hacerlo. Esa visión casi masoquista de la voluntad divina, como que Dios se complaciera siempre en buscar lo contrario que ha puesto en nuestro corazón, no es conforme a lo que entendemos en la Escritura. Normalmente la voluntad de Dios, para un creyente genuino y sincero, se corresponde también con cierta inclinación y deseo que haya en la voluntad de su corazón. Igual que Dios ha puesto en ti ese propósito y sentido, también es que lo utilices, ese talento, esa oportunidad que tienes, esos dones, conforme también a su voluntad. No te va a pedir algo contrario a lo que realmente deseas y buscas. Y en ese sentido tenemos que entender que muchas veces la voluntad divina corresponde así, a los caminos, deseos de nuestro corazón. Y lo que nuestros ojos también podemos tener delante como fuente de aprecio y de admiración, no tiene que ser siempre una fuente de tentación o de caída. Tenemos que comprender que la vida y toda la posibilidad que nos da Dios de contemplarla, es también una razón de admiración, de asombro, de maravilla. No tenemos que, de esta forma, recluirnos, escondernos en alguna cueva hasta que el Señor vuelva, porque no hay nada en este mundo que sea digno de mirar. Hay mucho que ver y que admirar en este mundo, y realmente Dios no tiene nada en contra de ello. Todo lo contrario. Vemos también que podemos ver la hermosura, el sentido estético, de que Dios ha hecho no solamente todo bueno, sino también hermoso. Es cierto que como el fruto del Edén, esa hermosura nos puede llevar a la tentación, a la caída, pero también hay otra hermosura que nos puede llevar a agradecer a Dios, a dar, de esta forma, a la adoración a Dios y alabanza a ello. Por eso el creyente debiera ser el primero, que debiera apreciar la creación, el arte, todo lo que Dios también ha permitido que podamos ver de bueno y hermoso. No hay nada realmente de despreciable en ello. Todo lo contrario. El Señor nos llama a también disfrutar de la vida en aquello que merece la pena considerar. Pero nos dice esto. Debemos saber, sin embargo, que sobre todas estas cosas nos va a juzgar Dios. El joven puede disfrutar de estas vacaciones, pero también tiene que recordar que hay unos exámenes finales. Y no los podemos perder de vista, porque si no estás preparado para ese examen, vas a tener un serio problema. Y por eso debemos aprovechar ese tiempo y ese placer, pero tener en cuenta que ese Dios, que es el creador, es también el juez. Y ese Dios que nos permite y nos da razones para encontrar placer y satisfacción, es el Dios también que va a pedir cuentas de nuestra vida, aquel de cual debemos presentarnos. Están ambas realidades presentes aquí. Y este es el equilibrio realmente bíblico. Entender que hay razón para disfrutar y para gozarse, pero también que debemos dar cuentas a ello. Nos habla, por lo tanto, de que lo que vivimos lo hacemos delante de él, ante su presencia. Él ve todas las cosas, él conoce realmente de nuestra vida, y por lo tanto debemos vivirla con esa perspectiva de responsabilidad, que nos dice aquí, que trae el juicio de Dios. Pero eso no significa solamente represión, intentar limitarnos y buscar evitar constantemente el mal. Significa también cuidar de nuestro corazón. Y es por esto que, aunque ha dicho que debemos buscar de esta forma, dar cumplimiento a ciertos deseos y voluntad que hay en nuestro corazón, nos anima también a quitar, a estirpar, a echar de nosotros algo en nuestro corazón que es todo lo contrario a lo que Dios desea. Y es lo que la versión reina valera llama el enojo. Otras versiones hablan de ansiedad, hay diferentes traducciones. Pero es aquello que amarga tu vida una y otra vez. Tú puedes estar hoy en el culto, en la iglesia, sentado, haciendo lo que supuestamente Dios quiere que hagas, y en tu corazón, en tu interior, lo que haya es amargura. Y tristemente tenemos que decir que muchos cristianos vivimos amargados. Pensamos que Dios y lo que él tenía para nosotros de alguna forma no se ha cumplido. Que nuestros sueños e ilusiones que uníamos a esa voluntad divina parece que se han frustrado y que estuviéramos como faltos realmente, de esa satisfacción que pensábamos que Dios nos iba a dar. Y eso hace que mucha gente también viva a la fe con esa frustración de que podía haber sido mejor. Es como si Dios le hubiera decepcionado. Y están haciendo lo que corresponde, cumplen con aquello que deben hacer, pero en el fondo, en su corazón, no hay contentamiento, no hay satisfacción. Y esto es lo que la escritura llama el brote, la raíz de amargura que puede producirse en nuestro corazón. Cuando esto brota, cuando esa raíz crece dentro de nosotros, vemos que puede producirse un resentimiento, una insatisfacción que va creciendo en nuestro interior hasta el punto, finalmente, de que puede manifestarse de una forma clara y abierta. Habéis notado como muchas veces nuestras palabras, cuando perdemos el control, cuando dejamos de ser tan autoconscientes de lo que decimos, ¿qué es lo que revelan? Revelan sino amargura, amargura y resentimiento. En el fondo no estamos satisfechos, no estamos contentos. Y Dios por eso no se complace simplemente de un agradecimiento y alabanza de palabras, de un culto simplemente formal como el que podemos hacer aquí. Dios busca un reconocimiento en nuestro corazón, que encuentre nuestra satisfacción en él. Y ante esa amargura solamente hay una forma de tratarla, que es quirúrgicamente. Solamente podemos estirparla. No hay nada que podamos salvar de ella. No hay una amargura redimible. No hay una ira que podamos considerar que es lo suficientemente santa como para poder guardarla en nuestro corazón. La ira que no es conforme a Dios y a su voluntad ha de ser quitada de nosotros. La ansiedad, por lo tanto, y preocupación, que no es la confianza en Dios y la responsabilidad, sino que es el temor y el miedo que no viene de la seguridad del Señor. Tiene que ser quitado de nosotros. Y esa ha de ser también nuestra oración cada día. Que el Señor quite de nuestro corazón toda esa insatisfacción, toda esa amargura, todo ese resentimiento. Y apartar, dice, nuestra carne del mal. Fijaos bien en la referencia física, de la que quiero hablar finalmente, a la luz también de la mesa que vamos a participar. Cuando el Señor expresa su voluntad y su propósito, no solamente quiere quedarse en ese plano espiritual, invisible, de lo que es la realidad profunda de nosotros, sino que habla de la vida misma, como se manifiesta físicamente, corporalmente, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra vida en este mundo. El Señor, por eso, cuando vino a traer su reino, el gobierno divino a este mundo, lo expresó tantas veces en términos físicos. ¿Cuántas veces en el Evangelio leemos que el Señor compara ese reino a una fiesta, a una comida, a un banquete, a una celebración en la cual participamos también y somos invitados por él? El Señor podía haber utilizado una imagen más espiritual, algo realmente más etéreo, pero una y otra vez encontramos ese apego de la Escritura al carácter físico, material, realmente, de lo que el Señor viene a traer a este mundo. Por eso nos habla de que el mal también está en nuestra carne, físicamente, en la vida, en la realidad material, y nos dice que no tiene lugar también en esa celebración, en esa fiesta. Pero no lo olvidemos, es una fiesta, es una mesa a la cual el Señor nos invita a celebrar. Y el Señor está deseando y anhelando que participemos en ella eternamente y para siempre. Sentados con Abraham, Isaac y Jacob, con todos los que se han precedido en esa misma fe, desde el principio de los tiempos que el Señor ha llamado, ha invitado a participar de esa celebración y de esa fiesta. El Señor Jesús también dice en el Evangelio, en el capítulo 10 de Mateo, capítulo 26 de Mateo, versículo 29, que ahora, a sentarse también en esa mesa con sus discípulos, dice en Mateo 26, 29, que desde ahora no beberá más de ese fruto del avís, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quien piensa que no habrá bebida en el reino de Dios, desde luego ignora lo que el Señor Jesús dice. La comida y la bebida no sobran, no es algo que sea parte solamente de una necesidad para nuestro cuerpo ahora. Es la realidad eterna también de esa fiesta y de esa celebración. Y por lo tanto, el Señor Jesús tiene puesto en sus ojos, en su mirada y en su perspectiva esa fiesta y celebración eterna, ese banquete al cual ahora también nos invita. Y es por eso que para recordarlo, el Señor nos puso una comida y una bebida. No dijo como hacen en algunos, en el ejército de salvación tristemente, convirtió la celebración de la mesa del Señor en algo espiritual. Y ellos, como no eran una iglesia estrictamente, no celebran el pan y el vino, simplemente piensan en ello. Pero esto es una aberración. Realmente, si el Señor quiere que comamos y bebamos, no quiere que lo hagamos simbólicamente o espiritualmente, quiere que comamos o bebamos físicamente, realmente. Porque nos habla de la materialidad de lo que el Señor nos ha prometido. Se ha dicho muchas veces también que la esperanza judio-cristiana es la más material que hay sobre la fa de la tierra en toda la historia de las religiones. Todas las religiones te hablan de cómo huir, escapar, evitar todos los sufrimientos limitaciones que supone el cuerpo, este mundo, esta vida. Es como una cárcel, como una prisión de la que tuviéramos que escapar. Todo el mundo griego sabemos que tenía esta idea y en el mundo romano en el cual el Evangelio se extiende. Todos lo que intentan es lograr salir de esta limitación que tenemos en la vida y poder escapar de ella. Por eso no entendían la esperanza de la resurrección. ¿Qué sentido tenía volver a este cuerpo? ¿Volver a esta realidad física? ¿Qué sentido tiene hablar incluso de que nuestra esperanza es volver a comer o beber? Comer o beber no forma parte de la eternidad. El ideal del ser humano es estar libre de esas necesidades, no tener ya más de falta de ellas. Sin embargo, el Señor Jesús lo que nos promete es una nueva tierra y un nuevo cielo. No estar pululando como almas espiritualmente, decía el doctor Martin Lloyd-Jones, el famoso predicador galés en Londres en la posguerra, que muchos cristianos en la práctica parecen tener una expectativa espiritista. Lo que quieren es vivir, digamos, espiritualmente por toda la eternidad, pero han perdido de vista ese carácter de la esperanza de la resurrección. La resurrección es una nueva tierra, es un nuevo cielo, es un cuerpo renovado en el cual participamos de una vida material y física y por lo tanto debemos espiritualizar lo que el Señor no ha espiritualizado, lo que es material debemos tomarlo como dice la Escritura y comer y beber dando gracias a Dios por ello, en gloria a Dios por ello, porque esa es su voluntad. No que seamos ángeles, espíritus incorpóreos, viviendo eternamente, sino Él quiere que seamos verdaderamente humanos y lo humano como el Señor nos mostró también se muestra en esa celebración que dé la vida, que es la comida y la bebida. porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Lo que ahora podemos conocer en nuestro cuerpo también un día pasará. Pero la realidad eterna que aguardamos y esperamos, esa es para siempre. El Señor Jesús dice que Él ha venido a tener vida no sólo para siempre, sino una vida mejor, en calidad, realmente una vida que no es comparable a las tribulaciones del tiempo presente. Y es cierto que esta mesa que ahora tenemos delante nos parece realmente una comida escasa a comparar con lo que conoceríamos como un banquete o una fiesta. Pero es como si quisiéramos decir un aperitivo, un adelanto de lo que es esa comida de verdad que esperamos y aguardamos. Y el Señor quiso hacerlo de esa forma mostrándonos que esa comida también nos podía hablar de la realidad de quién es Él. Hemos leído antes en Corintios como el Señor por medio de esa también instrucción apostólica nos invita también a comer y a beber de esta mesa anunciando también la realidad de esa muerte del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero que pensemos por un momento al participar de esta mesa del Señor no solamente en su muerte sino en su vida. fijaos bien que esto no es un altar funerario aquí no venimos a hacer homenaje a aquel Señor Jesús maravilloso que estuvo entre nosotros y un día nos dejó celebramos a un Cristo vivo por eso cuando el Señor Jesús y el apóstol nos dicen que hagamos memoria dice que hagamos memoria de Él no de una cruz en todo caso de una cruz vacía pero el Señor no queda eternamente crucificado el Señor resucita al tercer día con poder y lo que hacemos es celebrar su vida no su muerte. Por lo tanto aunque proclamamos la muerte del Señor lo que hacemos es anunciar los beneficios de esa muerte lo que conseguimos y logramos por medio de esa entrega de esa ofrenda del Señor Jesucristo. Y el Señor por eso ha querido no instituir un homenaje funerario sino la celebración de su vida y entender que esa vida también fue ofrecida por nosotros como un alimento como un pan que igual podemos comer. El Señor Jesús aquella noche también que fue entregado nos dice el Evangelio que tomando pan lo partió y el Señor dio gracias por él. Por lo tanto esta es una mesa de gratitud de agradecimiento de reconocimiento no le hacemos ningún favor a Dios sino le damos gracias por la vida que nos ha dado. Es lo que venimos a hacer cuando recordamos al Señor Jesucristo. El Señor quiere que seamos agradecidos y si a él se ha entregado por nosotros no es para llorarle eternamente sino para dar gracias por la vida que esa muerte nos da. Es como la semilla que como fruto produce nueva vida y lo que quiere es que admiremos esa vida que nos da que tiene un coste tiene un precio que es la sangre del Señor Jesús pero al comer de ese pan recordamos que él nos ha dado la vida misma por medio de esa entrega. Vamos a pedírselo así al Señor. Señor al comer de este pan queremos recordar y celebrar Señor que en esa entrega y ofrenda en el sacrificio de su muerte está nuestra vida que porque él murió nosotros vivimos ahora y Señor no somos ignorantes sabemos que él se levantó de los muertos al tercer día y ahora está vivo a la diestra tuya y por eso Señor es que celebramos su vida queremos hacer memoria de él y recordar que él no está muerto sino que vive Señor y que por él tenemos vida aquí y ahora y en toda la eternidad podemos tener seguridad de ello porque él se ha dado por nosotros Señor ayúdanos también así a traer memoria a recordar una y otra vez que vivimos gracias a otro que le demos la vida Señor a otro que la ha entregado por nosotros y que por lo tanto somos deudores en gratitud en reconocimiento aquel a quien le debemos la vida Señor ayúdanos a pensar también en él ahora que lo pedimos en el nombre suyo amén podemos ahora también participar de este pan y tal y como lo hacemos con las medidas de la pandemia que me ha ¡Gracias!